¡Suscríbete al canal! 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 Lograron a matar ahí con el último suspiro. Y ahí mi compañero el Ghost se agarró con otro. Y vale, re-derribo de equipo. Muy buena. Y milagro me salió también. Bueno, no salió exterminio. ¿Por qué? Por simple hecho de que no fueron los segundos necesarios para poder matar a todo el equipo rival. Me faltó un segundo probablemente. Un poco menos. No sé. Una milésima de segundo. Vale, tiro a la cabeza. Vámonos. Ahí tenemos tocado ese que me avisa mi compañero. 31-32, bros. Tenemos el rifle tormenta. Acuérdense. Ese es el rifle tormenta ahí en esa parte. Y así ese Kalos lo vamos a llevar también a mi equipo. Porque también ahorita nosotros no, como, por si yo soy de nivel. Tenemos como un mes y medio jugando apenas. Así ya a tope. Hemos jugado en muchas gachas. De un mes. Luego vuelvo a jugar otros 5, 10, 10, 10, etc. Vale, bajamos con un poco de asunto. Y apenas estamos aprendiendo bien al 100% los Kalos, ¿no? Pero bueno. Ahí se lo vamos a titular. El rifle tormenta. Y pues arriba va a ser rifle tormenta. Obviamente hay que saber si es en azul o en rojo, ¿no? Porque hay dos. Pero bueno. Doble granada ahí mis compañeros lanzan. Yo también lanzo granada para presionar. Presionamos, presionamos. Bien. Y el Overshield, la bajadena. Muy buena. Vale. Tenemos uno allá en el rifle tormenta. Con mi compañero. Qué buena granada. Qué buena granada. Impulso y me salvo. Bien. Esto hay que saber usar los impulsos. Bien. Estamos 3. Estaban dando una buena partida el otro equipo. A pesar de que... Ven, yo no más me he muerto 3 veces. Pero estaban dando un buen tiro el otro equipo rival. También cabe destacar que... Híjole. Si no juegas en equipo... Vámonos y nos vamos los dos. Bien. Buen tiro que nos dimos. Si no juegas en equipo, como les digo, pues difícilmente vas a ganar una partida en Slider Rank. Al menos que uses... Aimbos o uses hacks, ¿no? Como hay mucha gente muy tramposa también aquí en el Halo 5 que hace eso. Exagerado. 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 De repente dale a cada tipo. Vean. Impulso. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? También hay que saber utilizar bien los impulsos. Este, las cargas de Spartan. El impulso de golpe también. Y ese impulso, el normal, ¿no? Vale. Tenemos una arriba. Bien. Salimos de... Lanzamos granada. Rebotada. Por si se venía. Pero no. No. Ni se venía. Muy buena. Y con el 41-36 vamos ganando, brothers. Y el reno ya está enfrentado. Vale. Tenemos uno en el centro. Y qué buena campeada me dio. Muy bien. Muy bien. Un aplauso para el Kishire. Primer tiro que me gana. No, diferente fue de espalda. Pero bueno. Está bien. 41-38 por 3. Agarramos rifle de asalto. Vean. Me dio el primer tiro. Me dio el primer tiro. Y vámonos. Muerte perfecta. Segunda muerte perfecta que le hacemos al Kishire. Muy bien. Muy bien. Granadas a las abuelitas. Vale. Vale. Quizás granadas de mi espalda. ¿Qué fue? ¿Qué onda? No me di cuenta. Vale. Tenemos el ramo acá. Algo está agarrando. Vale. Salgamos al Kishire. Kishire bien. Uy. Y aquí me logro salir de... O sea, también... Tiene que ser uno muy hábil, ¿no? O sea, no simplemente... Como en esta yo me le fui al Kishire. Y cómo no me mató, ¿verdad? Tiene que ser muy hábil a veces y regresar. Si ves que te van a ganar. Pero vean. Vuelves y le ganas el tiro. O sea, tiene que saber mucho uno cómo jugarla. La partida no siempre de que... Ah, voy a tiro y como que... Ah, lo voy a matar a todos. No. No se desesperen. Jueguen el equipo. Abren qué caos... ¿En dónde moriste? ¿En qué caos hay? Y cuando tienes uno también. Para que puedan jugar mejor. ¿No? Si están jugando el equipo. Y que les digo. Yo se les digo que... Si no juegas el equipo aquí... Difícilmente ganas una partida. Vale, vale. Tenemos uno al fondo. Vale, vámonos. Vámonos. Hemos muerto. Bien. O al menos que ya te conozcas todos los mapas. O sea, nivel muy alto. 150. Y van a venir las clásicas cuentas nuevas. Que van a decir que van empezando a jugar. Y están por cuatro relaciones, etc. Y pues nunca se definen con un... Pues con un... Con un Esparta, ¿no? Pues tienen que hacer siempre cuentas nuevas. Vale, aquí tenemos otra vez al... Vámonos. Bajamos al CDOG DUS1. Vale. 48, 41. Pues está prácticamente ya... ¿Cómo vamos? 21 a 5. Pues ya. El modo desatado es este prácticamente que lo decía. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vale, asisto a mi compañero. Y aquí un tiro. No me doy cuenta. La clásica que hago. Y victoria antes de que me maten. Bien. Ganamos la partida. 50, 42. Así que nada. Espero que les guste el gameplay. Como hice mucho. En el like, comenten, compartan. Que les gustaría. También hay un suscriptor que quería un super fiesto. Así que lo traeríamos en breve. Pero nada, bros. Modo desatado número 1. Aquí están las estadísticas. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Y vendrá el próximo Modo desatado. Será de un compañero. Así que esto no lo hemos hecho. Nunca hemos subido un video. Pero bueno, hablaremos a ver qué tal nos queda. Así que nada.